Federico y Mary de Dinamarca han protagonizado una nueva aparición antes de la proclamación del EL y aunque han intentado mostrarse fuertes y seguros, hay un gesto que delataría que la tensión estaría presente entre ellos. Federico, 55 años, y Mary de Dinamarca, 51 años, cuentan los días para ser reyes. El próximo 14 de enero, la reina Margarita firmará su abdicación y su hijo mayor será coronado rey de los daneses. Pero antes, el matrimonio está cumpliendo con su agenda de sus últimos días como príncipes. Esta vez, lo han hecho acompañando a la todavía monarca durante una recepción. Al igual que hicieron el 1 de enero durante una cena de gala, este miércoles han ido a las audiencias a los jueces del Tribunal Supremo, la Guardia Real y el cuerpo de oficiales del Regimiento de Úsares de la Guardia. Un evento en el que ha resultado inevitable fijarse una vez más en los gestos de la pareja. Desde que el pasado noviembre la revista Lecturas publicó en exclusiva las fotografías de Federico de Dinamarca paseando con Genoveva Casanova por Madrid, todos los gestos del heredero y los de su mujer Mary Donaldson son analizados al detalle. Algo que ahora ha incrementado más si cabe teniendo en cuenta que en unos días van a pasar a ser reyes. Pues bien, en especial hay uno que llama la atención y que se repite. Se trata de la ausencia de gestos de complicidad entre ellos. La ausencia de gestos de Federico y Mary de Dinamarca. Desde que se conoció la abdicación de la reina Margarita y el paso al frente que van a dar Federico y Mary de Dinamarca, los dos se han mostrado más sonrientes en las dos apariciones que han hecho. Han intentado mostrarse más relajados y más fuertes para transmitir así una imagen de seguridad ante la nueva etapa que está a punto de comenzar. Sin embargo, no pasa desapercibido el hecho de que no intercambien gestos entre ellos en público. Aunque sí que llegan juntos a los eventos, posan para las cámaras y se mantienen el uno al lado del otro, de las miradas y los gestos de cariño no hay ni rastro en las imágenes.